En el estado de Durango persiste la tortura como estrategia de investigación de los cuerpos policíacos. A pesar de que el nuevo sistema de justicia penal invalida cualquier declaración que no se haya realizado ante una autoridad competente, solo en este año se tienen 15 denuncias en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Efectivamente, como ahora sabemos, las diligencias practicadas con las personas que son detenidas como presuntos responsables, desde luego cualquier declaración que formulan ante una estancia distinta a la autoridad jurisdiccional no tiene ningún valor. En el caso de nosotros, hemos recibido, tenemos y tenemos quejas por presuntas violaciones en materia de tortura, si las hemos recibido, las estamos investigando y bueno, en un momento determinado poder nosotros resolver el conducente. Sí quiero decir, no son las mismas de hace años y precisamente sin lugar a dudas este es un aspecto que el nuevo sistema ha venido a fortalecer. Ahora, esa es una parte que, por ejemplo, en el caso de los elementos de la DEI, puede dejar muy claro en la capacitación que ya no es necesario, ya no es necesario que se les interrogue bajo un esquema de la antigua modalidad porque efectivamente lo que ahí se menciona no tendrá el valor ya en el proceso de jurisdicción. ¿Cuántos temas se tenían antes y cuántos tienen ahorita? Mira, ahorita no tengo el dato así preciso, pero yo recuerdo hace unas semanas andamos alrededor de unas 14 o 15 quejas en materia de tortura cuando para estas fechas ya andábamos superando las 20. ¡Gracias!